¿Qué tal amigos cibernauta? Qué bueno que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es Sinoa Martínez, está usted en su canal Nutribella. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar de la uveitis, que es la inflamación de la uvea. Un término un poquito extraño, casi no lo conoce nadie porque no nos preocupamos por esos pequeños detalles. Entonces vamos a hablar un poco acerca de qué es la uveitis, cómo se puede tratar y cómo se puede evitar, que es lo más importante. Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, entonces estamos platicando acerca de la uveitis, una inflamación de la uvea. Bueno, pero ¿qué es la uvea? Se van a preguntar. Son estructuras del ojo. Incluye, por ejemplo, el iris. Ese color, cuando las personas dicen, esa persona tiene los ojos de color azul o esa mujer tiene los ojos de color verde, por ejemplo, ese, ese color es el iris. La mayoría de las personas tenemos el iris de color café, por ejemplo. Bueno, el iris, otros músculos también del ojo, los músculos ciliares que controlan el enfoque, que mueven el cristalino para que la persona pueda enfocar de lejos o enfocar de cerca, también componen a esta estructura de la uvea, o el revestimiento medio, que también se le llama coroides. La coroides es el revestimiento que va desde los músculos que mueven precisamente el enfoque del ojo hasta el nervio óptico. Son estructuras del ojo, entonces, que permiten la visión. Decíamos, el iris, los músculos ciliares y las coroides son precisamente estructuras que componen a la uvea. Si alguna de estas estructuras se inflama, la coroides o el iris o los músculos ciliares, esa es una uveitis. Bueno, y la uveitis a causa de qué vamos a tener esta enfermedad. Bueno, a causa, por ejemplo, de un golpe, a causa de alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo, la artritis, por ejemplo, el lupus eritematoso, o por ejemplo, la espondilitis aquilocente, o a causa de infecciones. También puede ser a causa de un herpes, un herpes simple, un herpes óster, una brucelosis, también una enfermedad por brucelas, o bueno, a razón de varios descontroles que tiene el sistema inmunológico. Entonces, cuando hay alguna enfermedad primaria, vamos a tomar, por ejemplo, la artritis, una enfermedad autoinmune muy común, bueno, el desgaste secundario de esta enfermedad es lo que provoca el problema con la agudeza visual. La inflamación de estructuras en el ojo. Y no nada más enfermedades autoinmunes, también algunas otras enfermedades como la diabetes, algunas otras enfermedades como la intoxicación de la sangre, la inflamación del intestino, problemas hepáticos, problemas de toxinas en la sangre van a afectar la estructura del ojo. Y es que muchas de las ocasiones atendemos la enfermedad primaria, pero no nos damos cuenta de los efectos secundarios de estas enfermedades. Por ejemplo, el diabético no atiende la insuficiencia renal que va a provocar a futuro su diabetes hasta que ya está diagnosticada. En lugar de estar tonificando de una vez los riñones o la vista, porque sabemos que son consecuencias naturales de este tipo de enfermedades, no, hasta que nos dan síntomas es cuando lo atendemos. Y debemos de hacer lo contrario, debemos de atender las consecuencias o lo que esperamos sufrir de una enfermedad de una vez para que no se presenten esas consecuencias. Un ejemplo claro es que la persona hipertensa debe de ir tonificando su corazón de una vez, porque la persona hipertensa va a sufrir de cardiomegalia. Entonces, para evitar eso, antes que haya un diagnóstico de cardiomegalia, debemos de atender el corazón. La persona, por ejemplo, que se fractura, me dicen, pero yo tengo el problema del hueso, ¿por qué me das tónicos musculares? Porque si la persona va a tener un yeso que va a hacer que su brazo no se mueva, pues esos músculos van a perder tono. Entonces, de antemano debemos de saber y debemos de poner un tratamiento, de hacer una fórmula que incluya plantas tónicas musculares para atender la consecuencia de la enfermedad. Y así entonces, muchas enfermedades, una de sus consecuencias es la inflamación de estructuras del ojo, la pérdida de agudeza visual. Entonces, la persona con diabetes, la persona con artritis, con cualquier enfermedad autoinmune o con infecciones virales, siempre debe de poner en su fórmula antioxidantes, plantas que le beneficien a la vista, plantas que desinflamen, plantas que depuren el cuerpo, el sistema, la sangre, para que de esta manera no sufra de la vista. Sobre todo, este problema que estamos hablando el día de hoy, no sufra de uveitis. También hay que aconsejarle a las personas que trabajan mucho con la vista, como aquellas personas que se dedican a tejer o que se dedican a corregir algunos textos que fijan mucho un solo enfoque, hay que también sugerirles que cambien de enfoque constantemente porque están afectando los músculos del ojo. Acuérdense que son músculos. Entonces, si nosotros los forzamos en un mismo enfoque durante mucho tiempo, se van a atrofiar y después vamos a sufrir de presbicia, vamos a sufrir de ese ojo viejo, no vamos a poder enfocar a diferentes distancias. Entonces, para desinflamar este problema, esta estructura de los ojos, esta uvea, para mejorar la agudeza visual y sobre todo para prevenir el desgaste del ojo, la agudeza visual, por algunas otras enfermedades crónico-degenerativas, ¿qué les parece si les brindo una fórmula? Y claro, si usted necesita una fórmula además para otra enfermedad, una fórmula magistral que tenga al asesor evolario en frente para llevar sus estudios, nos platicar con calma, ¿qué le parece si le proporciono los teléfonos y direcciones de nuestro patrocinador, La Voz del Ángel de Tu Salud? Vamos a esta cápsula, donde vienen esos teléfonos y direcciones y regresamos con una fórmula para la uveitis. Cada Día Más Cerca de Ti, Centro de Asesoría Elbolaria en Tlalepantla, Estado de México. Estamos ubicados en calle Zahuatlán, número 224, interior 2, primer piso, coloniala romana, entre Río Lerma y Emilio Carranza, frente a la Plaza Rosa. Abrimos de lunes a sábado, de 9 a 7 de la noche, y domingos de 9 a 2 de la tarde. Citas e informes a 5565-7247, 5565-7247, Centro de Asesoría Elbolaria aquí en Tlalepantla, Estado de México. Te esperamos. Bien amigos, pues estamos de regreso ya para la fórmula contra problemas de la agudeza visual. Vamos a brindar una fórmula que sea para la inflamación de esa estructura del ojo que puede desmejorar su visión, para esa uveitis, pero también la fórmula nos va a ayudar para en general cualquier otra inflamación o cualquier otro desgaste de la vista. Quizá por la hipertensión que tengan problemas, quizá por la intoxicación de la sangre a razón del hígado, se vaya atrofiando la vista, se vaya descompensando un poquito esta estructura tan delicada, este sistema tan delicado que es el ojo, que para después regenerarlo toma muchísimo tiempo, es muy delicada, y en algunas ocasiones a veces ya no se puede revertir el daño a la vista. Entonces vamos, de una vez cuando la persona tenga un problema con su agudeza visual, ya note que está bajando mucho su calidad de la vista, que ya no enfoca bien, que ya ve borroso, o que la luz le lastima, o inclusive que no puede ver bien a media luz, bueno, deberá de tomar la siguiente fórmula, pero va enfocada principalmente a la inflamación de estructuras del ojo, pero también va a mejorar la calidad de la sangre, sobre todo, y va a mejorar la agudeza visual. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar la tormentilla. Esta planta se dedica a la calidad de la sangre, hacer que esta estructura, que es la uvea, que se dedica a surtir de sangre a la retina, lo haga de manera eficaz. Entonces la tormentilla va a mejorar la calidad de la sangre, y la circulación de nutrientes hacia el ojo. También vamos a utilizar, además de la tormentilla, vamos a utilizar el alfilerillo, una planta que principalmente va a desinflamar, va a mejorar esa circulación, pero sobre todo va a quitar la inflamación, de algunos vasos sanguíneos, por ejemplo, o de la musculatura ciliar, o de la estructura en general del ojo, que es lo que buscamos, desinflamar estructuras del ojo. Vamos a utilizar verbena para dar tono a esos músculos ciliares, que son los que enfocan, para que el cristalino no tenga problemas en moverse, y tener diferentes enfoques. Y por último, la hierba de la golondrina, una planta muy conocida para mejorar la agudeza visual, y sobre todo que aporta antioxidantes. Esas cuatro plantas las vamos a mezclar por partes iguales, vamos a poner una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor a fuego lento, se cuela y se toma. El tratamiento debe ser tomado, porque estamos atendiendo estructuras internas del ojo, que no tenemos acceso a ellas mediante la forma externa, es decir, no es necesario hacer algunas gotas o fomentos, pero bueno, cuando hay una uveitis, la gente también tiene problemas de que los ojos se ponen rojos, o molestias, como si algo estuviera estorbándonos en la vista. Entonces, si se presentan molestias, podemos utilizar un paño limpio para mojar en el té, y ponerlo a manera de antifaz, durante unos cinco minutos con el té caliente, para ayudar a quitar las molestias. Pero lo principal es tomar el té durante ocho semanas, y lo podemos soportar con algunas cápsulas. Vamos a suplementarlo con cápsula de violeta, que es excelente antioxidante para la vista, previniendo el daño del nervio óptico también, porque recuerde que cuando no hay una buena circulación al ojo, no hay oxigenación, y el nervio óptico puede sufrir y puede empezar a desgastarse. Entonces, vamos a utilizar cápsula de violeta, cápsula de beta caroteno con vitamina A, que son nutrientes especialmente para el ojo, son antioxidantes, y vamos a utilizar por último, cápsula de cartílago de tiburón, que también nos van a aportar algunos nutrientes más minerales, aminoácidos, que vamos a utilizar para la regeneración del ojo. Hay que tomar una de cada una antes de cada alimento, tres veces al día, junto con nuestro té, que es como agua de uso, durante ocho semanas. Y con esto vamos a mejorar la agudeza visual, y lo más importante, vamos a impedir que otras enfermedades que son crónico-degenerativas, vayan afectando paulatinamente la vista, el ojo. Entonces, vamos a cuidar la salud visual en aquellos pacientes con artritis, con hipertensión, con diabetes, o aquellos que tienen algunos antecedentes de infecciones, sobre todo con el herpes, sobre todo con la brucelosis, o si simplemente sufriste algún golpe, algún traumatismo directamente en el ojo, para asegurarnos que se cicatriza, se regenera de manera correcta, y no pierdes agudeza visual, hay que utilizar esta fórmula. Enfocada principalmente contra la uveitis, pero que va a atender algunos otros problemas de la visión, mejorando tu agudeza visual. Bien, amigos, pues estuvimos hablando de la uveitis, estuvimos hablando de cómo tratarla, cómo prevenirla, pues hay que siempre que estar al pendiente, de las enfermedades crónico-degenerativas, las consecuencias que nos van a traer, el no atender de manera correcta, por ejemplo, la diabetes, la artritis, o cualquier otra enfermedad, hay que siempre mantenerlas controladas, porque si no, vamos a tener problemas con la vista, problemas con los riñones, problemas con el corazón, en general nuestro cuerpo se va a envejecer muy rápido, comenzando por la vista, entonces ya sabemos cómo prevenirlo. Amigos, mi nombre es Ina Martínez, fue un placer estar con ustedes, acuérdense que ya tenemos cerca la expo en agosto, el 12, 13 y 14 de agosto, vamos a estar en la primera expo, Herbo Natura, en el World Trade Center, entonces le dejo a los contactos de la expo para que nos acompañe, un pequeño video para que lo pueda ver, y nosotros nos seguimos viendo a través de su canal de YouTube, en su programa favorito, Nutri Bella, excelente día. Primera expo Herbo Natura 2016, en el World Trade Center de la Ciudad de México, conoce todas las alternativas para cuidar tu salud, entérate de lo mejor del naturismo, spa, homeopatía, agricultura orgánica, reflexología, cosméticos naturales, alimentos funcionales, herbolaria, acupuntura, y mucho más para tu salud. Ven, del 12 al 14 de agosto, de 10 de la mañana, a 8 de la noche, a los salones Olmeca 1 y 2, en el World Trade Center de la Ciudad de México. Filadelfia sin número, Corea Nápoles, cerca de Metrobús, Estación Poliforme. Mayores informes, www.expoherbonatura.com.mx. Primera expo Herbo Natura, la mejor expo de productos naturistas, en el World Trade Center de la Ciudad de México. No lo dejes pasar, 12, 13 y 14 de agosto, asiste con tu familia, y cuida tu salud naturalmente. Te esperamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. ¡Gracias!